Venga, buenos días, buenas tardes. Es que no lo pasáis bien porque no queréis. Tenemos cinco minutos para sobrevivir. Esa es la actitud. Voy a poner sensor analógico. Nuevo proyecto. Vamos a ver. Primero, ahora tenéis que hacerlo conmigo. Yo soy el ingeniero de la NASA en la Tierra. John, John, porque siempre se llama John. John, coge de... ¿Cómo es? Bucle, no. Coge de... de... comunicaciones. Ve al módulo de comunicaciones y coge un puerto serie. Inicialo. Muy bien, pues ya está. Ve al módulo de comunicaciones, coge un puerto serie e inicialo. Luego, envíanos los datos de enviar. No, que sea... ¿De qué? Pues no sé. ¿Qué tienes en la mano? No sé, John. Sensores. Dios mío. Tengo un potenciómetro. Algunos tenéis un potenciómetro. Solo tenéis que poner el pin en el que está. El A1 y ya está. Le voy a poner una pausa. Porque si no os dan los números... Te vuelve el ojo. Tenéis potenciómetro. Tenéis... ¿Qué más tenéis por ahí? Tenéis... Temperatura. Pero no tenéis el NDC. Los que tenéis temperatura, tenéis el... El... Eh, mira, aquí está. Sensor de humedad y agua, lluvia y vapor. Son todos iguales. No hay que hacer nada muy complicado. Tenéis el... Este. El TEN 6000, ¿no? O el LM35. ¿Cuál tenéis lo que tenéis temperatura? El LM35. Vale. Cogerí este y le cambié el pin y ya está. Mira, 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 mira. Subís... Una cosa. Ay, que quedan tres minutos. Ay, ay, ay. Cuando lo hagáis, ustedes decís... ¿Pero qué está haciendo eso? ¿Dónde lo veo yo? Vais a consola. Conectad. Y empieza a salir un número. Cuatro. ¿Cuatro grados? Ah, espérate, espérate, José Luis. Espérate. Porque... Ah, no, no. Cuatro grados dice que hace aquí. Cuatro, no, no, 24. Bueno, pues ya está. Tú estás más caliente que yo. Venga. Venga, si no funciona, no pasa nada. El próximo te vamos a hacer más. Pero por lo menos ya sabéis... ¿Veis el programa lo complicado que es, no? Súper complicado. Todo esto es súper complicado. ¡Gracias! Eso es muy interesante. Vamos a ver. Gracias.